Para usted, ¿qué es la movilidad? Movilidad es el desplazamiento que se tiene en la ciudad a nivel tanto como carros particulares como los carros de servicio público. La movilidad es que haya un buen flujo de transporte. Para que el transporte público y privado entonces logre llegar a su destino sin ninguna dificultad. La facilidad que tiene el transporte tanto público como el particular. Como la capacidad que todo el mundo tendría de poder llegar a un lugar y tener un acceso fácil a todas las zonas de la ciudad. Para mí la movilidad es el sistema en que nos transportamos los ciudadanos de un lugar a otro. Poderme desplazar por cualquier espacio de la ciudad con seguridad. Yo diría que la forma de agilizar y de mejorar el movimiento del tránsito en la ciudad. ¿Qué ideas propone para mejorar la movilidad en el Valle de Aburrá? Más control en el cargue y descargue, tanto de pasajeros como de carga. Y un control más permanente en cuanto al parqueo de los vehículos porque aquí todas las vías se convirtieron en parqueo. Bueno, yo pienso que una de las ideas sería trabajar desde la promoción con todas las personas y los ciudadanos que a veces los peatones somos los que más incurrimos en muchas causas de accidentes. Especialmente aquí en el centro yo pensaría sacar los buses de esta parte central, hermano, que eso ya no dan a base. Ampliar las vías, por ejemplo, mejorarlas también la calidad porque uno nota que hay muchas fallas, hay muchas fallas en la infraestructura. Sí, vamos a ver, aquí las vías se crearon hace demasiados años que creo que fue como para carretas. Cambiar el sistema de movilidad que en la ciudad en cuanto a buses y hacerlo más integrado al sistema metro que es realmente muy funcional. Como mucha más ampliación de vías porque es que antes se están cerrando las vías y haciendo más aceras y las vías las cierran más. Entonces, por eso es que se presenta tantos sacos en la ciudad. Yo pretendía que el área metropolitana, en conjunto con todos los municipios que la conforman, sería crear nuevas vías, hacer nuevas vías porque no hay por dónde transportarnos ya.